¡Suscríbete! 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 Tú estás en lo alto, tú estás en lo profundo, ninguna cosa creada nos puede alejar del amor de Dios. Tú estás en la calma, tú estás en la tormenta, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.